¿Quiénes son los dueños de los medios de comunicación? Red 1, Ivo Mateo Kuljis, accionista del Banco Económico, vinculado a partidos de derecha, ganadero y empresario. Unitel, Osvaldo Monasterios, principal accionista del Banco Ganadero, terrateniente, fue senador del MLR. ATB, principal accionista Raúl Garafulic, parte del grupo Prisa, en vida vinculado a ADN. Bolivisión, principal accionista Tito Asbun, ex presidente del LAF, actualmente se encuentra prófugo de la justicia boliviana. P.A.T., uno de sus principales accionistas fue Carlos Mesa, apoyó abiertamente la capitalización hasta convertirse en el vicepresidente de CONI. Panamericana, propietario Miguel Duery, empresario, fue embajador de Gonzalo Sánchez de Lozada. Periódico La Razón, principales accionistas Fernando Illanis y Fernando Romero, ex ministros de Gonzalo Sánchez de Lozada. Periódico Los Tiempos, grupo Canelas, vinculados a partidos de derecha como el MNR. Radio Fides, cura Eduardo Pérez, apoyó junto al MNR la privatización y el saqueo de los recursos del país. Todos estos medios, día a día, tergiversan la información, respondiendo a intereses de empresarios privados y transnacionales. ¡Claro el momento del siglo, el momento del diputado!